hola cómo están soy tu brujita luna y hoy traigo las mejores cábalas para este 2024 recordando que estamos en un año número 8 recuerda que dentro de la numerología al sumar esta fecha que es el 2024 nos da un número mágico un número maestro también por excelencia es el número de la evolución así que todos vamos a pasar por un año en donde hay mucho movimiento hay mucho cambio hay muchas cosas que vamos a ver donde se va a trascender y recordando también que este número por supuesto está representando el símbolo del infinito así que todo lo bueno que tú hagas que sea infinito que siempre empiece a crecer y por supuesto no te olvides que es el año del dragón tú tienes que ser la primera persona que construya muchas cosas hay que tener esa energía esa fortaleza va a ser un año súper movido a de muchos cambios de muchas cosas un poquito de repente de ajetreo pero esto es justo necesario porque ya se necesitaba este terremoto sobre todo ser los primeros primeros en todo siempre recordar que esa buena vibra esa energía tiene que estar acompañada de las cábalas que vas a hacer este 31 de diciembre 2024 te recibe con energía primero que es lo que tienes que hacer básico recuerda recibir la casa siempre limpia tener este año con la casa con buena energía y sobre todo eliminando cosas del pasado esto dice cosas viejas ropa vieja eliminar las cosas que están en el clóset guardadas que está muy alineado con el tema de lo sentimental tu parte emocional está guardada en ese clóset entonces cosas que ya no te quedan cosas que ya no tendrías que tener trata de regalarla si es posible pero ya sabes que antes de regalarlas también hay que ahumar las un poquito para que se vaya no con tu energía y si no las necesitas pues simplemente hay que tirarlas como cosas que ya no sirven adornos que están rotos nos apegamos a cosas del pasado recuerdos de los ex de repente es el momento de cerrar ciclos así que qué te parece si haces una limpieza total en la casa después de hacer una limpieza total yo siempre recomiendo por feng shui mover 27 elementos que hay en tu casa no necesariamente grandes pueden ser algunos adornitos algunos cuadros si puedes o tienes la posibilidad de mover unos muebles tu comedor hazlo porque porque muchas cosas que van a empezar a cambiar y te vas a dar cuenta que antes de finalizar el año se van a cumplir muchos de tus deseos otra parte importante de tu casa parece 31 es tu colchón si no tienes la posibilidad de comprar otro colchón lo que tienes que hacer es simplemente voltear el colchón porque porque ya está acumulada la energía de preocupaciones de estrés y ansiedad hay algunas personas que han estado llorando todo este 2003 algunas personas que también han estado un poquito enfermas así que si volteas el colchón renovamos la energía sahumar de repente con palo santo incienso de limón también cambiar las sábanas cambiar las cubre camas empezar siempre con una energía muy bonita que tiene que ver con la paz y la tranquilidad no te olvides a un secreto importante sabías que tienes que tener algo dulce en tus manos para que puedas comer el 31 a las 12 de la noche yo recomiendo como siempre un postre que es el arroz con leche que siempre les digo es algo que yo costumbro a comer vamos a ver este año también seguramente lo voy a hacer para traer dulzura a mi vida o buenas personas pero si no puedes conseguir arroz con leche basta con un postrecito una tortita un chocolatito que es lo básico pero que de alguna manera haces que puedas pasar al siguiente año endulzando tu camino y endulzando tu vida secreto para que puedas atraer amor a qué es lo que vas a hacer a las 12 de la noche tú vas a colocar canela en polvo en tu mano izquierda que es la mano que hace que reciba muchas cosas te vas a parar en la puerta de la entrada de tu casa y sopla la canela pero la canela no la vas a soplar de adentro de tu casa hacia afuera no para ti mirando hacia adentro de tu casa y sopla la canela visualizando pidiendo que ese amor perfecto esa persona que tenga la misma sintonía que tú esa misma energía llegue este 2024 pero llegue rápido vas a darte cuenta cómo llega inmediatamente si tú quieres de repente matrimonio comprometerte más con la persona que estás trata de conseguir dos anillos no necesariamente tienen que ser anillos de compromiso anillo de pedida de mano un anillo especial no con dos anillos que tú puedas comprar y los unas en una cadenita trata de recibir en tus manos o colgado en tu cuello con esa visión de que este acto simbólico hace que también pueda crecer más el tema sentimental con esa persona con la que estás ya estás comprometida también para reafirmar el amor y las personas que se quieren casar por supuesto y conocer al alma gemela también lo pueden hacer te doy el secreto de la abundancia y el dinero lentejas estas lentejas que son infaltables que tú tienes que tener en una mesa ya lista las 12 de la noche a 12 de la noche y empieza a tirar las lentejas por toda tu casa pidiendo prosperidad abundancia que venga todo lo bueno luego que vas a hacer no vas a barrer las lentejas el secreto está en recoger las lentejas que han caído en el piso en la mesa en los muebles en todos los lugares y vas a guardar estas lentejas en un saquito rojo con una telita roja y luego después de eso trata de guardar siempre estos saquitos en los lugares donde tú tienes el dinero en tu caja registradora de repente en tu casa tienes un cajoncito de guardar dinero en tu cartera en tu billetera llevar siempre este saquito lo renuevas al año que sigue pero te das cuenta que todo lo que todas con fe con energía empieza a cumplirse quieres limpiar tu casa de malas energías y de malas vibras yo recomiendo siempre que antes de las 12 de la noche enciendas una vela roja simbolizando la presencia del arcángel miguel que nunca te falte un ángel en tu casa entonces invoca al arcángel miguel antes de las 12 de la noche enciende la vela déjala consumir y pide el arcángel miguel limpia todos mis espacios mi casa mis ambientes mi negocio de toda la envidia los celos la negatividad vas a darte cuenta como este año se recogen todas las cosas negativas y se van en esa vela roja te lo voy a asegurar porque el arcángel miguel siempre está haciendo acto de presencia cada que tú lo llames y obviamente necesites de su ayuda quieres más prosperidad todavía 12 de la noche ahora que vas a tener en tus manos vas a colocar en tu mano izquierda siempre recuerda un puñado de arroz arroz sin cocinar un puñado de arroz te paras ahora sí de dentro de tu casa hacia afuera y tira el arroz a las 12 de la noche en la puerta de tu casa y pide abundancia trabajo prosperidad clientes ventas que venga todo porque porque el arroz es justamente una semilla que hace que todo germine no que hay abundancia entonces hay que aprovechar siempre esto del arroz para que de alguna manera podamos tener cada día más otro secreto quieres que siga llegando más amor vas a colocar ahora es diferente azúcar rubia ese es el secreto azúcar rubia igual en tu mano izquierda y a las 12 de la noche abres la puerta y en el filo de la entrada de tu puerta coloca azúcar y tú vas a visualizar como todas las personas empiezan a llegar a tu vida gente que son amistades empiezas a socializar sales un poco más ya no llevas una vida en solitario conoces muchas personas y que por supuesto todas esas personas sean amables y que lleguen siempre con una gran sonrisa vas a darte cuenta que el azúcar que por excelencia es dulce va a hacer que tú también en dulce estos caminos a la hora de querer conseguir el amor pero si quieres más éxito todavía no te olvides de quemar hojas de laurel prende hojas de laurel esto puede ser entre las 10 las 12 de la noche sauma tu casa abre puertas ventanas pide éxito el logro todos los laureles del mundo para ti y si quieres que eso siga y continúe por supuesto con esta energía no te olvides de colocar tus hojitas de laurel dentro de tu billetera o tu cartera pero que estén chocando con los billetes que tienes dentro o también con las tarjetas de crédito déjalos ahí durante todo el año nunca te va a faltar trabajo no te va a faltar prosperidad no te va a faltar dinero pero lo más importante salud y si quieres salud no te olvides de encender una vela verde puedes encenderla en cualquier momento del día invoca el arcángel rafael que te llene de esa luz verde maravillosa de sanación emocional espiritual física económica para todo este 2024 ya sabes que si te llenas de luz es importante para que así con la salud empieces también a transformar ya cambiar tu vida espero que te sirvan todas las cábalas que son súper secretos igual vas a encontrar muchas más y también tus predicciones para este 2024 así que te deseo que tengas un excelente feliz año nuevo 2024 chao